Quisiera hablar un poco de opciones que existen al tratar de conectar HelloTalk con el computador. Hay varias opciones. A mí siempre me ha estado, me ha sido más cómodo escribir algo en el computador que en el celular. Entonces cuando usaba messengers, siempre usaba programas donde es más, donde se puede usar en el computador tanto como en el celu. Esta es la pantalla de mi celular. Y aquí puedo escribir, ¿no? En el celular. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se dice? Taracaídas en Corea. Pero esto, el Kakaoto, por ejemplo, se puede escribir en el computador. Esto que está a la izquierda en mi computador, en la pantalla de computador. Y aquí uno puede escribir mucho más rápido. Porque, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede escribir para caídas en el computador en el coreano? Algo así. Entonces, a medida, cuando uno está recién empezando con el idioma, no necesita escribir tanto, así que no es un problema. Pero a medida que uno está entrando a nivel intermedio, avanzado, y pregunta sobre gramática, contexto cultural, matices, significados, etcétera. Es muy latoso escribirlo con el teclado. A menos que uno sea un pro de escribirlo en el celular y lo escribe súper rápido. No sé. O usé mensajes de voz y todo eso. Por eso, cuando me topé con HelloTalk, que era solamente para celulares, dije, oh, qué lata tengo que escribir todo esto en el celular. Y no tengo la paciencia para estar escribiéndolo. Así que, lo que hice fue, eh, lo que hice fue, eh, fui a las personas y les pregunté. Oigan, y le dije, oigan, voy a traerlos a CacaoTalk. Entonces le dije, oye, ¿me puedes agregar el CacaoTalk? Y, o sea, de la nada. O sea que, encontré a alguien con quien, a si quieres, en cambio, le mandé un mensaje diciendo, ¿me puedes agregar en CacaoTalk? Diciendo, oh, yo soy John Hull, estoy tratando de practicar idioma. O sea, lo expliqué, lo expliqué, ¿no? Me queda más cómodo de computador, ¿me puedes agregar en CacaoTalk? Y, nadie me respondió. ¿Por qué? Bueno, imagínense, imagínense que de repente alguien le manda un mensaje, qué sé yo, está usted en, ¿en qué programa puede ser? En Instagram, ahí está en Instagram. De repente alguien le manda un mensaje y dice, oiga, ¿me puede agregar en, qué sé yo, en Google Hangout? O me puede agregar en, no sé, WhatsApp. Usted diría, oye, ¿y este quién es? ¿Por qué me está...? No, es como, parece, tiene pinta, pinta de estafador, de que quiere hacer algo, algo indebido. Entonces, nadie me respondió. Así que, después de tardarse unos meses, cambié de estrategia. Hace dos años intenté algo que se llama algo coreano, que es para otro día. Pero, lo que encontré, creo que esta es una función nueva, es algo nuevo que implementaron. Si uno va a la página web de HelloTalk, hay esta cosa que se llama HelloTalk Web. Hay esto que se llama HelloTalk Web. Y, lo que hay que hacer, es... Lo que hay que hacer, es, con el celular, apretar acá. No. No, no. Aquí. Ah, irá al Talk. Apreta aquel más. Scan QR Code. Y aparece una cámara. Y con esta cámara, ponerlo en la barra de código. Y puede usar Slow Talk en el computador. Ah, sí. A ver, ¿con quién puedo...? Este creo que está bien. No es tanto mensaje privado. Entonces, esto es cómodo. Aquí me manda un mensaje. Ok. Eh... Vamos a apagar mi celular. Y aquí, todo lo que uno escribe... ¿Dónde tengo...? ¿Dónde estoy yo mismo? ¿Dónde me manda un mensaje a mí? ¿Había algo para mandarse un mensaje a sí mismo? ¿No? ¿Un otro lado? Bueno, en todo caso... Eh... Si se fija... Si se fija, esto es lo mismo que aparece en la pantalla. O sea, lo del celular... Es lo mismo que aparece en el computador. Y puede escribir en el celular... Ah... Vamos a alertar a la gente diciendo probando... Ah, ah. Tengo alguien que borró su... 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 cuenta. Así que voy a mandar un mensaje ahí. Me encuentro... Ok. Y... Lo que mandó... Lo que mandé... Aparece inmediatamente acá, ¿no? Y en cualquier momento puede estar cambiándose de plataforma de... 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 Del celular al computador. Y cuando está afuera de la casa, el celular. El celular aquí. Cuando está en la casa con el computador, puede escribir en el computador. Y así puede escribir más rápido, más cómodo, etc. Y todo eso. Y menos falta de ortografía. Así que eso fue algo un poco más cómodo. Y aquí lo tengo configurado de esta manera. En el Chrome hay una habilidad donde se puede, eh... ¿cómo se dice? Eh... Sin... sin ningún otro... ventana tab. Y así... no se pierde la ventana, eh... con todas las otras cosas que tiene. Ok. Eso fue un avance. Y todavía estoy usando esto para mensajes directos a otras personas. Eh... Ok. Así que eso es una cosa. Eh... Lo otro... es... Aquí aún todavía no se puede usar el otro aspecto del... de Slow Talk. Es los momentos aquí, buscar personas, editar mi perfil, ¿no? Subir un momento a mí mismo, etc. Todo eso no se puede hacer con el computador. Y... eh... Yo me acuerdo antes, escribía... escribía mis momentos en OneNote en el computador. Es una aplicación... es una aplicación para escribir notas. Y los pegaban, hacían copy and paste de la aplicación del teléfono al... lalalalalalala... ...las del auto... Ah, pero estoy buscando... y encontré el otro día, este programa. Este programa. Este programa fue originamente desarrollado para que la gente pueda jugar juegos de tabletas. Juegos de tableta Android en el computador. pero se puede hacer echar a andar cualquier programa, es una emuladora de Android y se puede echar a andar HelloTalk aquí entonces esta pantalla que hay aquí, esto es supuestamente el teléfono y en vez de tocar la pantalla lo está haciendo clic con el mouse entonces, cómo usar esto lo voy a poner en la descripción del vídeo hay otra persona que escribió una descripción sobre cómo instalar esto es bien fácil, bien fácil lo encontré entonces uno echa a andar HelloTalk, hace el login algo de notar es que hace el login fíjese que lo de la derecha aquí, la derecha acá es como se dice mi teléfono aquí en mi teléfono, aquí a la izquierda es el computador aquí a la izquierda, el momento que entro el login en mi celular se va a salir porque solamente permiten que una persona que un dispositivo esté conectado con una cuenta y aquí se puede hacer exactamente como uno usaría HelloTalk así que eso es genial creo que se podía escribir a centros no, no se puede bueno, vamos a hacer un poco más grande no se puede escribir acentos la ñ por alguna razón, no sé por qué funciona mi configuración de clave es español tradicional que me acordé, es el que estoy acostumbrado a usarlo algo así, no sé lo traté de configurar y era muy raro, al comienzo no funcionaba así que lo que hice, lo que hago ahora es cuando aquí escribo un momento lo escribo aquí, en un outfit aquí escribo, hola, estoy demostrando una funcionalidad de HelloTalk y como esto es en el computador se puede usar todos los caracteres a, e, i, o, u, n, n, etc. todo eso y lo hago copy y paste así así se puede subir ahí sube ahora la otra dificultad es subir fotos bueno, a menudo yo no subo fotos a menudo yo lo que subo es alguna imagen que creé entonces por ejemplo, digamos que por ejemplo digamos que quiero subir esta foto este es un programa de patas y no puedo no puedo no puede interactuar con él, ¿no? no puede interactuar con el computador y lo que yo hago es que yo tengo Dropbox entonces le hago copy Dropbox link es un poco incómodo, ¿no? es un poco incómodo voy le pego clic largo lavar imagen y ahora se puede subir ahí está así que entonces así se puede subir una foto ¿qué más? esta aplicación ¿cómo se dice? interactúa con los dispositivos de audio y de video o sea por ejemplo a ver si alguien mandó una grabación aquí yo subo una grabación ok aquí cantando y esto va a salir probablemente pero tengo que así funciona ¿no? así que eso funciona el micrófono también funciona probando 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 el micrófono probando 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 el micrófono sí, funciona así que todo eso está muy bien hay limitaciones en esto a ver una cosa es que este programa para para poder porque necesita emular algunas cosas sobre el servicio de Google para poder funcionar normalmente una de las cosas que hace es pretende estar en China el programa así que si le hago actualización aquí de mi ubicación de ahora va a va a mostrar China Shanghai o algo así así que tuve que apagar la actualización automática de ubicación para que esté pegado a Los Ángeles donde yo estoy otra limitación es entre mi teléfono y mi entre mi teléfono y este programa no se sincronizan las notificaciones lo que quiero decir por eso es vamos a grabar vamos a ver la notificación que llegó alguien me mandó un like donde está el vamos a sacar un screenshot de esto porque el momento que entre se va a desaparecer tenemos una imagen de lo que salió recién y vamos a entrar en el teléfono se va a salir de este ahora está salido y aquí si veo las notificaciones esta notificación es diferente de esta notificación el programa solamente graba las notificaciones que recibió cuando el programa estaba andando parece cuando el programa no estaba logged in en otro dispositivo entonces notificaciones que me llegan en el celular solamente que los puedo ver en el celular las notificaciones que me mandan por acá solamente las puedo mandar por acá así que si alguien me responde mientras estoy en el celular hay que ir al computador para responderles digo alguien me responde aquí que se yo alams hay que responder a esta persona que me responde cuando yo estaba en el celular si voy aquí no voy a poder responderle o sea si le puedo responder pero no voy a poder encontrarlo aquí eso va a ser una como digamos como un inconveniencia inconveniencia lo otro que encontré incluso más confuso es que entre ah lo otro interesante es que se acuerda de esto el 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 acuerda esto de la interfaz para usar el programa en el web aunque tengo aunque esté usando el memo este este programa para usar el programa completo como porque esto porque siempre debo estar haciendo copiando copy and paste copy and paste de notepad para poder escribir las ñ y el coreano al coreano también se escribe de manera muy muy rara mire vamos a ver teclado angle test oh está escribiendo bien bla 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 pero el problema es cuando escribo al medio no creo que cuando mezclo mezclo antes yo había encontrado problemas pero de repente a todo medio raro me mandaba el cursor para todos lados así que lo encontré medio incómodo así que coreano y castellano ambos lo escribo aquí en el notepad primero y después le pego incluso para mandar la respuesta a la gente por ejemplo de aquí quiero mandar otro comentario típicamente lo escribiría aquí y lo pegaría acá pero el problema es los mensajes que me aparecen aquí es diferente no es que sea diferente pero no todos los mensajes que me aparecen aquí están sincronizados con los mensajes que me aparecen acá son diferentes o no este es el emulador y este es el el interfaz de web y se fija que estos mensajes aquí a la derecha que mandé estos mensajes los mandé desde mi celular hoy día de la tarde no me aparecen en la aplicación aquí en el emulador en el emulador me aparecen mensajes que mandé en la mañana que mandé en la mañana y estos mensajes que mandé en la mañana creo que las mandé desde acá desde el web mientras el emulador estaba conectado entonces esas son las mensajes que el emulador recuerda los mensajes que vamos a entrar de nuevo en el celular aquí a la derecha en el celular me aparecen mensajes que mandé del celular o mensajes que mandé de la interfaz de web mientras estaba conectado en el celular entonces si tiene si tiene o sea no es tan incómodo o sea si la persona le está respondiendo activamente y si se acuerda de que la conversación puede tener una conversación más o menos fluido pero si la persona le responde muy entrecortado no le responde a menudo hay mucho y todo eso y le responde se cambia dispositivo le responde etcétera ahí se va puede que se puede empezar a confundir hay limitaciones a esto porque básicamente todo esto ocurre porque estamos usando un método que no es que no es un método oficial de la compañía es el Autoc pero encontré muy incómodo esto de usar la aplicación en el celular así que esto es lo que estoy haciendo y por eso es que a menudo escribo mensajes tan largos en el Autoc porque aquí no tengo ninguna dificultad de escribir mensajes largos puedo escribir y listo ¿no? súper rápido y puedo combinar no sé por qué la gente me manda like dejen de mandarme like vamos a borrar este mensaje porque ok así que por eso así es como es posible que no mande mensajes así más o menos largos que me demore mucho tiempo escribirlo en el celular en el computador es muy es menos menos trabajo pero para lograr eso tuve que hacer como más trabajo entre cambiar la aplicación y todo eso pero no sé si alguien quise usar algo así pero esto es algo que es posible entonces quería compartirlo bueno adiós gracias gracias